Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Son muchos los temas, diputados, sobre los cuales me gustaría pulsar su opinión. Vamos a chequear de inmediato algunos titulares de la prensa nacional el día de hoy que vamos a revisar rápidamente. Últimas noticias, destaca como principal titular, Estados Unidos planea un golpe de Estado, lo denunció el primer vicepresidente de su partido político, el diputado Diosdado Cabello. En el diario 2001 encontramos otro titular, el gobierno aprieta la tenaza rumbo al primero de septiembre. Voceros de la mesa de la unidad y varias organizaciones no gubernamentales denuncian el recrudecimiento de la represión contra dirigentes opositores a 48 horas de la toma de Caracas y Estado Cabello confirmó la detención de John Goicochea. Su opinión, diputado, acerca de estos dos titulares. Bueno, bueno, la última noticia refleja también ahí que John Goicochea fue apresado por mantener en su vehículo material subversivo. Yo creo que nosotros debemos al pueblo de Venezuela demostrarle y diferenciarle lo que es un elemento subversivo y lo que son elementos terroristas. A este señor se le encontró en su vehículo cordones llenos de C4 que, bueno, que tienen como finalidad la explosión de algún elemento. Eso ya está plenamente comprobado, diputado. Claro, nuestro cuerpo de seguridad ya sí lo dijeron y, por supuesto, que se tendrá el debido proceso con este compañero. Un compañero que, dicho sea de paso, fue el merecedor del premio Milton Friedman hace aproximadamente tres años. Se fue hasta al extranjero con 500 mil dólares. ¿A qué? Y luego viene a Venezuela con elementos de este tipo, elementos que en cualquier país del mundo son considerados como terrorismo. Incluso que su gobierno de tutela, que es Estados Unidos, lo condena con la mayor de las penas posibles que está en ese país. Diputado, hubo ayer también denuncias, una vez más se hacen denuncias de presuntos planes de golpe de Estado orquestados desde Estados Unidos. Esto no es la primera vez que se dice. ¿Dónde están los elementos probatorios de, una vez más, esta denuncia que se hace? Bueno, yo te diría tres elementos probatorios. En primer lugar, la detención de Goicochea con un juguete lleno de C4. La segunda, el intento de fuga de Ceballos. Y la tercera, y la más peligrosa, bueno, estas declaraciones que ha dicho el diputado Pokémon, el diputado Freddy Guevara, en todas sus declaraciones, donde insta al pueblo, así como instaron en la salida, así como instaron en el golpe de Estado del 2002, no es primera vez que se dice porque no es primera vez que la oposición violenta venezolana intenta salir del gobierno bolivariano a través de la violencia, a través del golpe de Estado. Pero decir, por ejemplo, que se está orquestando un golpe de Estado ordenado por Estados Unidos, los golpes de Estado los dan los militares, diputados. ¿Hay militares en este momento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprometidos con un presunto golpe de Estado? La mayoría de los golpes de Estado en Latinoamérica las han dado Estados Unidos a través de militares que, bueno, apátridas que se venden, ¿no? Por eso le pregunto, ¿hay militares en este momento en la Fuerza Armada comprometidos con un presunto golpe de Estado? La unión cívico-militar es lo que nos ha permitido a nosotros 17 años, luego de haber llegado el presidente Chávez, de estar estables y de estar fuertes como lo estamos hoy. ¿Cuál es la alerta que le estamos llamando al pueblo? Bueno, a la paz, a la calma. Estas movilizaciones que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde hoy hasta el jueves, no son para la confrontación, son para la estabilización. Cuando el fascismo a nivel mundial ha tomado las calles, bueno, el pueblo organizado ha salido con movilización. Ahora, diputado, ya desde hace más de un mes se conoció que sectores vinculados a la mesa de la Unidad Democrática hicieron esta convocatoria para este jueves, primero de septiembre. ¿Por qué convocar por parte del oficialismo para esa misma fecha, para esos mismos días? No se interpreta esto como un acto de provocación que podría poner en riesgo la seguridad de las personas que decidan ese día salir a la calle. ¿Por qué en otro día, por ejemplo? Pero, ¿por qué provocación? Si tú y yo podemos tener diferencias políticas y podemos estar sentados en el mismo lugar. ¿Por qué provocación si nuestro pueblo puede salir alegremente? Las movilizaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran pueblo patriótico son caracterizadas por el amor, por la alegría, por la algarabía, mientras que las movilizaciones de la oposición son caracterizadas, por lo menos la última, contra el atropello hacia una mujer, una mujer policía que hacía su trabajo y que fue brutalmente golpeada por unos compañeros encapuchados que, bueno, ya están bajo la ley y que, dicho sea de paso, también fueron pagados por el escolta del presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, no es provocación, es defender la calle como elemento de la revolución bolivariana, como siempre lo ha sido. ¿Qué opina usted, diputado? No sé si podemos tener en este momento el diario El Nacional, ya lo vamos a tener. El Diario El Nacional destaca como su principal titular un exhorto que hace la Iglesia venezolana. La Iglesia le dice que el oficialismo no debe reprimir manifestación del primero de septiembre. La población debe ser consciente de que el ejercicio de un derecho ciudadano no puede ser objeto de medidas intimidatorias. Eso sería buscar una conflictividad innecesaria, lo afirmó Monseñor Baltasar Porras. ¿Qué opinión le merece? La Iglesia siempre está bien activa en la política desde la bancada de la oposición y nosotros siempre le hemos hecho un llamado a la Iglesia que o que se quita la sotana o que se intrometa solo en los asuntos de la Iglesia. Somos uno de los pocos países del mundo en los que la Iglesia pertenece y hace parte al proselitismo político en este país. Yo creo que ellos están utilizando su sotana para desde adentro de la Iglesia, junto con la oposición, desestabilizar al país. Yo creo que un llamado a todos los cristianos, a los católicos, a los compañeros adventistas de todas las religiones, es que permitamos que la consensuación de nuestras diferencias haga una hegemonía del amor. Yo creo que es importante que nuestro pueblo hoy, más que nunca, tenga como premisa la hegemonía del amor de Cristo, la hegemonía del amor de Jesús de Nazaret, que siempre llenó y que siempre sigue llenando el mundo de ese manto redentor. ¿Cómo va a ser, diputado, la logística para la movilización que tienen prevista desde sectores que apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro para el día de hoy, mañana e incluso el propio día jueves primero de septiembre? ¿En qué parte se van a concentrar? ¿Cuál es el objetivo de la movilización, etcétera? El objetivo de la movilización es la remoralización del pueblo. Hay una guerra cruenta en contra del legado bolivariano, del legado chavista, de la moral chavista, del amor bolivariano y eso nos convoca, aparte de las pretensiones de grupos de oposición, de desestabilizar nuestra patria, a movilizarnos contundentemente en todos los estados del país, a tomar Caracas, a tomar Varinas, a tomar Portuguesa, a tomar Maracay y a tomarlo con amor y con contundencia, con mucha contundencia. ¿En qué parte exactamente? ¿Por lo menos en Caracas? Bueno, en Caracas vamos a desembocar en la Plaza Caracas, en una movilización hoy que está convocada a partir de las 9 de la mañana para darle fuerza y apoyo al presidente Nicolás. ¿Y el jueves exactamente en qué punto piensan concentrarse? Todavía no está definida la movilización del jueves, pero es una movilización, por supuesto, con muchísima fuerza, con muchísimo respaldo al presidente Nicolás Maduro y a las últimas medidas. Yo creo que se está tratando de tener bajo la gaveta cuál es la razón de nuestra movilización, que es el apoyo al presidente Nicolás Maduro. Diputado, por ejemplo, ¿cree usted que hay legítimas razones o tendrían derecho los ciudadanos que adversan el gobierno del presidente Nicolás Maduro para movilizarse? Por ejemplo, en la ciudad de Caracas, como lo han venido anunciando desde hace aproximadamente un mes. Mientras se hacen violencia, pueden movilizarse libremente por todo el país. El problema es que siempre, bueno, ya, ¿qué dicen en mi pueblo? Pero hay de verdad libertad para la movilización, diputado. Porque, por ejemplo, ayer el diputado Diosdado Cabello, desde el Estado Barinas, él decía que nombraba algunas localidades del Estado Barinas y decía, por aquí no van a pasar quienes vayan a Caracas con actitud violenta, con actitud de desestabilización. Pero, ¿cómo determinar eso previamente? Nosotros, porque es lo que te digo, Maña Vieja no es costumbre. Y todas las movilizaciones anteriores de la oposición han generado y han desembocado en violencia. La última, la más cruenta, bueno, cuando a una mujer que hacía su trabajo, que llevaba con orgullo su uniforme, fue golpeada brutalmente. ¿Cómo hacemos ahora para nosotros permitir que estos compañeros hagan y deshagan con el pueblo venezolano? ¿Quién se lo va a impedir en todo caso? El amor chavista. En ningún lado de nuestra Constitución está contemplada la prohibición o no de una... Pero le hago una pregunta, diputado. Hay una máxima mundial, diputado Soteldo, que dice que se presume la inocencia y se comprueba la culpabilidad. Ya está comprobado. Claro, pero el hecho de ustedes presumir de que toda movilización de oposición va a ser violenta, no cercenan también derechos políticos de un grupo de venezolanos que sienten que tienen derecho a manifestar pública, pacífica y democráticamente alguna inconformidad. El que no va a poder manifestar con su coronel C4 es Goy Cochea, porque ya se comprobó que tiene un elemento explosivo que va a generar daño. Y Ceballos, que sigue preso, y el de Maturín, que se fue del país huyendo, y Freddy Guevara, que hasta ahora ha tenido un mal tono en todas sus declaraciones. Creo yo que estos compañeros están haciendo un llamado peligroso a la violencia. Quieren que todo esto, que se desencadene una confrontación violenta entre ambos grupos. Lo único que le queda a la oposición venezolana es la violencia. Ellos saben que por el método electoral no van a lograr nada. Ya el CNE les dijo cuándo comienzan la recolección de sus firmas. Ellos saben que, además de eso, han venido mintiéndole nueve meses al pueblo venezolano en la Asamblea Nacional y que se deslegitimaron adentro de la Asamblea Nacional. Hay un circo montado, en cual, bueno, el títere mayor, el presidente de la Asamblea Nacional, hace muy mal de titiritero, porque todas sus marionetas lo que hacen es, bueno, entorpecer el juego político de este país. ¿Usted es diputado de ese cuerpo? Yo soy diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria y hemos estado en todo momento en contradicción contra esta presidencia que desde el primer momento de la Asamblea Nacional, desde el 5 de enero, ha estado en desacato a la Constitución. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado Soteldo, pero al regreso vamos a revisar toda la participación de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba globovisión, arroba primera página, mi compañera Stenif Olivares ya está lista para presentar algunos de esos comentarios. Siete, doce minutos de la mañana, pausa comercial, ya venimos.